Gauntlet El primer mapa del DLC Upwarning Primer DLC de Call of Duty Black Ops 3 Estamos en este vídeo para explicaros un poco De que constan estos mapas 4 Que están Gauntlet Bueno, los iréis viendo aquí a continuación En orden de que en teoría En principio son de peor a mejor en jugabilidad Y demás Entonces os comento de que va Gauntlet Este mapa prometía mucho su diseño cuando lo dijeron Porque contenía 3 zonas en un mismo mapa Hielo, bosque y... Y ciudad que no me sale ahora No me sale ahora Entonces, pero al parecer Lo han hecho muy grande O eso es lo que está pareciendo Y está perdiendo mucha jugabilidad El diseño prometía mucho Y poco más que de este mapa Vamos a pasar con el siguiente Nos vamos a... Rise Habían dicho que este mapa iba a ser más En tipo más normal Como mapas que suelen poner en Call of Duty Pero... Esto es un... Ha sido más... No sé... Un mapa súper grande Que tiene... Bueno, no sé... Tanto buena jugabilidad Pero... Es muy grande Muy justo lo que se esperaba Y... No sé... Ha... Sorprendido... Bastante... Eh... Al parecer... Eh... Ya estáis viendo que... Este mapa consta de... Es... Una zona... Una zona de respawn Al aire abierto Después tiene como... Otra zona para otro lado de respawn Una aquí, otra aquí O más o menos Hay un círculo en medio Eh... Que es como... Si fuese ciudad Y en el centro del todo Hay... Tierra abierto Donde en el medio Este es el medio El centro Y ahí que van esas ventanas Este que estáis viendo La pantalla es el medio Donde va a llevar todas las ventanas Pasadices, etcétera Que... Ahí se arman unas buenas Así que esperemos poder... Sacar los rachas Y toda la historia Y toda la historia Vale, pues... Con poco más que decir de este mapa Vamos ya a pasar a... Esplash! Este mapa... Trataba de... Trata... Bueno... De unos... Eh... Parque acuático Con... Sus atracciones Sus... Tomaganes... En... Y sus cosas El... Parque acuático Y entonces... Pues... Unas zonas del centro Los alrededores Y después dos respawn Uno en cada lado Y... Está todo conectado Bueno... Prácticamente todo conectado Con tubos al centro Con ventanas Como... Con lo que se pueda Eh... Los toboganes... Esos... Que tuviesen animación O lo que fuese Pero... Está bastante bien Jugabilidad además Que con otros Como super vivo Y... No sé... Llama... Mucho la atención Tiene algo ahí Que le hace especial Ahí estamos Ahí... Donde veis que todos los toboganes Están juntos Es el centro Y... Esto sería Uno de los respawns Si antes ya visteis el otro Así que ahora vamos Con... Sky Jacket La remasterización De... Del mapa de Black Ops 2 Este... Que si no os acordáis Era con... Como... Muy parecido Pero... Barco Supongo que me entenderéis Entonces ahí atrás visteis unas lanchas Que... Ahora son... De aire... De agua... Bueno... Muy parecido al de Black Ops 2 Y Black Ops 1 Me parece que también estaba Eh... Pero... Ya veis... No sé cuantas cosas Después... Eh... Un boquete en el medio Es parecido pero... En algunos cambios Que han mejorado la jugabilidad Al parecer Ya lo comprobaremos Eh... Tiene... Un boquete en el medio Eh... Que está muy interesante Para... Eh... Poder... Que nos lleva a las plantas de spawn... Los dos respawns... Y... 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 Uno de los grados Que veréis a continuación Y bueno... Ya con poco más que decir Nos despedimos Espero que os haya gustado Y espero veros en el DLC Adiós